El director de Antel, el señor Quiserno, público presente, periodistas. Yo quería expresar mi reconocimiento al director de Antel por esta magnífica oportunidad que nos han dispensado de ser los anfitriones de un espectáculo de música popular uruguay. Había cuenta de la historia que tiene estas Antefes, tenemos la absoluta certeza de que vamos a tener una presencia multitudinaria de público, jóvenes, menos jóvenes, más veteranos, porque las variedades de música son muy amplias y abarcan muchos gustos. Vamos a tener la presencia de miles y miles, no solo de colonienses o de carmelitanos, sino de compatriotas y quizás también argentinos que vayan a venir a ver esos espectáculos que son de una enorme categoría y que naturalmente van a ser convocantes y nos van a permitir que mucha gente se conozca a Carmelo, esa única ciudad fundada por Artigas que festeja alborosadamente, está festejando durante todo el año sus 200 años de existencia, de su fundación. Entonces me parece que este es un poco el cierre magnífico mediante el cual Carmelo festeja y se siente absolutamente orgullosa de su pasado, de su presente y muy segura de su futuro y esto va a realzar ese acontecimiento y lo va a hacer conocer a lo largo y a lo ancho del país y aún fuera de fronteras, porque esto se va a transmitir, creo que a toda América. Al globo. Al globo, al globo total. Entonces nosotros que somos receptores de turismo interno e internacional, esta es otra oportunidad para exhibirnos, mostrar cómo somos, lo que somos y cuáles son las cosas que nos gustan. Así que me parece que como coloniesi, como uruguayo, quiero agradecerlo, quiero agradecerlo y decirles que para nosotros será un hito, un antes y después, porque no sé si alguna vez tuvimos un festival de estas características. Y ojalá que, bueno, podamos en algún momento repetirlo. Quizás en alguna otra ciudad del Departamento de Colonia, aunque sé que después tenemos varias, aunque sé que esto no es tan posible, pero simplemente quería expresar que me siento muy gratificado y siento que esta es una muy linda oportunidad que esta empresa pública nos está ofreciendo a los colonienses y a todos los ciudadanos.